Un nuevo paso en la historia hacia los Juegos Nacionales 2023. La justa que iniciará el próximo 11 de noviembre logró el registro más alto de personas inscritas en las 12 ediciones que van de la competencia. En total 11.121 personas en 33 delegaciones hicieron su inscripción. Valle del Cauca, Bogotá y Antioquia son las regiones que más registros alcanzaron, con cerca de 1.200 cada una. En total son 3.000 inscripciones más que la edición anterior en Cartagena 2019. También en Armenia se realizó el XX Comité Organizador de los Juegos. Allí se buscó revisar que el cronograma de actividades se esté cumpliendo en los cuatro ejes de legado que se deja para la comunidad en esta competencia. Podemos tener la tranquilidad en caso de que nada falle, de que vamos a contar con los escenarios que ya le hemos notificado de manera oficial a los departamentos en donde se va a hacer cada uno de los juegos. El Museo del Deporte en el Estadio Centenario fue la sede que recibió a la ministra del Deporte, Astrid Rodríguez, así como el director de la competencia Baltasar Medina. Se revisó el avance de las infraestructuras, también el proceso para el ingreso de los aficionados a los diferentes escenarios deportivos y la sostenibilidad ambiental. Teniendo en cuenta que tenemos que procurar que el público no solamente tenga la facilidad para ingresar a los escenarios, sino que lo hagan sin ningún riesgo para su integridad. Y por eso la decisión que se tomó hoy es que todos los ingresos se van a hacer con un control a través de una boletería que se va a distribuir completamente gratis, pero que oportunamente desde luego se le informará a los aficionados cómo pueden hacerse a la boletería. Aún falta por conocer esta cifra de deportistas registrados en los Juegos Paranacionales que se realizarán en diciembre, ya que hay plazo de inscripción hasta el 2 de octubre. Recordemos que esta justa la pueden seguir a través de la pantalla de Señal Colombia.